¡Hero en Huelva! Lo cantaría el número por fandangos en la puerta de la administración. Bueno, eso no me lo pierdo yo. Eso no me lo pierdo yo mañana. Vestido de gitana. Así que imagínate. Donde estoy ahora, Modesto, es en Villanueva de los Castillejos, en un pueblo precioso del Andé Balonubense, donde fíjate qué Belén más bonito han montado. Es un Belén hecho con muñecos de trapo que han hecho los miembros de la asociación de disminuidos físicos y sensoriales aquí del pueblo. Y es que fíjate, porque esta era una tradición antigua de este pueblo que se perdió y esta asociación la ha recuperado pues con estos fines benéficos. A mí no falta ni un puntal a este Belén, los reyes magos, los pastores. Y fíjate por aquí, no falta ni a la mujer que está haciendo los buñuelos. Pero es que en este pueblo, este Belén se ameniza con música que no sé si comienza ya a escuchar a mis espaldas. Anda, campanillero. Fíjate qué alegría, ¿eh? El coro San Matías de aquí, de Villanueva de los Castillejos que está cantando, pues, villancicos de esos de los que a ti y a mí nos gustan, villancicos de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos. Hay que escuchar un poquito. Con estos campanilleros de Villanueva de los Castillejos. Con estos campanilleros, pero, vamos a dar paso al cómetelo y de camino les anuncio que mañana a partir de las ocho y media de la mañana aquí, El Gordo. El Gordo de Villanueva de los Castillejos Ellos fueron los primeros Patores venir, Patores llegar Adorar al niño que ha nacido ya Patores venir, Patores llegar Adorar al niño que ha nacido ya Al niño que ha nacido ya Adorar al niño que ha nacido ya El Gordo de Villanueva de los Castillejos